¿Qué quieres? Olvidarme, díselo tú. No quiero que nadie sepa que no me quieres. Mejor me ven retirando, no vuelvas más. Que tienes el alma negra, que tienes el alma negra, mi amor lo duro. Que soy un simple juguete, también lo sé. ¿Y qué piensas? Cargarte, diga, no te importa. Al cabo, mujer, le sobra pa' que volver. ¡Gracias! Guau! Ok. No quiero cariño a fuerza, mi amor fingido, tampoco quiero engañarte, piénsalo ya. Ahora sigue tu rumbo, yo sigo el mío, y que un día mal cariño te pague mal. Que tienes el alma negra, que tienes el alma negra, y amor y orgullo. Que soy simple, pero también lo sé. ¿Y qué piensas en bailarte? Ya no me importa. Maricado, mujeres sobran, para que volver. Preparar un agujero, por ligero, que bueno fuiste.